Así es, muchísimas gracias Andreina. Bueno, el Atlántico se ha activado y de qué manera. El primero, aquí tenemos lo que ya es conocido como el potencial ciclón número 9. Se encuentra en el centro del Golfo y al momento tiene un 90% de probabilidad de desarrollo en los próximos dos días. Camino a Texas, ahí nos salvamos porque no hay efecto para la Florida. Aquí tenemos a Franklin, justo al sur de República Dominicana y San Juan. Y les voy a demostrar en unos minutos hacia dónde se dirige. Tenemos a Jert y tenemos a Emily y ahora está X, que usted ve aquí es otro sistema nuevo que tiene probabilidad. Y esto es sin ir al Pacífico, esto es solamente en el Atlántico. Así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la tormenta Franklin. Franklin tiene vientos en este momento, a esta hora, de 50 millas por hora y se está movilizando en dirección oeste, lo que es bueno para Puerto Rico, porque miren lo cerca que está, a pesar de que tienen algo de lluvia, de parte de esas bandas de afuera, ¿no?, del sistema, va a continuar en dirección norte y también a atravesar la República Dominicana. El sistema ya tempranito mañana pudiera tener vientos ya de 60 millas por hora, entrando por Barahona, pasa por San Cristóbal y también saliendo entonces por el norte de la República. Ya el miércoles, así que esas 36 horas es de pura lluvia, Puerto Rico queda fuera del cono de probabilidad, pero va a ser afectado por las lluvias de este sistema. Mire dónde estamos nosotros, así que Franklin no es peligro al momento, tiene un giro de nuevo para regresar al océano. Ahora, si vamos al golfo, el potencial ciclo número 9, tampoco al momento es peligro para la Florida. Tiene esta circulación que va camino directamente hacia áreas de Texas, ya para el martes en la mañana empieza su camino más directo. Tiene en los próximos dos días un 90% de probabilidad de que se va a intensificar un poco, pero miren, va en dirección oeste y nosotros estamos acá. Así que también hemos tenido, estamos monitoreando el sistema, las probabilidades de que esto se acerque a la Florida y al momento no corremos peligro. Mientras tanto, en nuestra área, muy poca probabilidad de lluvia, de un 19% hasta un 23%, así que esta semana lo que va a haber es calor, pero sin lluvia. Vamos a seguir monitoreando el Atlántico para ustedes, al momento regreso contigo, André. Gracias, Liliana.